Hola a todos los seguidores del blog del RUNER. Hoy voy a realizar un recorrido de unos 15 kilómetros y quiero aprovechar para presentaros un nuevo tipo de ropa que voy a utilizar durante el mismo. Se trata de un tejido muy novedoso que actúa como refrigerante y que nos viene muy bien para poder hacer salidas durante épocas de mucho calor y cuando realizamos ejercicios de una duración muy prolongada. Se trata de una ropa que está confeccionada con unos tejidos muy novedosos que funcionan única y exclusivamente con agua. Está basada en la tecnología de evaporación del agua que en el proceso de evaporación absorbe calor y nos lo retira del cuerpo. Os voy a presentar dos variantes, una de tecnología húmeda que es tanto el peto como las muñequeras y otra tecnología en seco que en este caso está representada por esta borra. A continuación voy a enseñaros cómo debemos proceder con esta ropa para empezar a utilizarla y correr con ella. Abrimos el tapón. Vertemos unos 100 mililitros de agua en el interior de la gorra. Cerramos el tapón. A continuación extendemos el agua por el interior de la gorra. Escurrimos el agua sobrante y ya está lista para ser utilizada. La ventaja que ofrece esta tecnología es que la gorra está completamente seca, el agua está en el interior y en el forro interior también está completamente seco. Seguidamente vamos a ver cómo se utiliza este segundo modelo de ropa, el que utiliza tecnología húmeda. Y para ello vamos a aprovechar que tenemos aquí un río y vamos a mojar, introducir en él el peto y las muñequeras. Tanto el peto como las muñequeras nos sumergimos durante unos segundos. Una vez hecho esto, escurrimos bien. Podemos utilizar tanto sobre una camiseta o bien sin nada. De esta forma ya estamos preparados para poder correr durante aproximadamente dos o dos horas y media completamente frescos y refrigerados. Hoy, en vez de llevar la gorra dry que os he enseñado anteriormente, voy a utilizar la bandana y, como veis, además lo complemento con un bug que llevo porque tiene protección rayos uva. Y, como veis, además lo complemento con una camiseta o bien sin nada. Y, como veis, además lo complemento con una camiseta o bien sin nada. La verdad es que las prendas de tecnología húmeda, como son los 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 3, . la bandana y la muñequera son muy recomendables porque la sensación de frescor es muy patente y además van ubicadas en sitios estratégicos como son esta bandana puedes utilizarla también como pañuelo de cuello o bien ponértela de esta manera en la cabeza y al igual que las muñequeras también la sensación de frescor es bastante grande. y 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